Ven vidas a ver vidas a Filo, o programa que converte, o teo salón. Nun teatro. Ose, tenemos con os los mejores espectáculos de Galicia. Me encanta, me esto de teatro no salón. Voy a rebobinar como fijaron a Xazúcar Moreno. Voy a entrar por la puerta grande, por la TVG. ¡Ele me voy a vender a nadie! Me rechó porque es inútil. ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Falté y llevó respeto! ¡Aquí está! ¡Gracias!